TATUADOR Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Beto Suárez, me conocen como Beto Monkey. Yo empecé hace 10 años con mi carrera de tatuador. Obviamente siempre es un poco difícil el comienzo, el inicio. Trabajé en varios estudios durante el pasar de los años. Y hace más o menos cuatro años nació la idea de 092, que es nuestra tienda, con mi socio Toby. Pensamos en crear un espacio donde la gente se sienta como en casa. Y surgió la idea de 092 TATU. El nombre de 092 nació porque queríamos algo muy autóctono de la ciudad. Algo muy autóctono, muy de aquí, muy caleño. Y el 092 es el primer indicativo con el que las demás ciudades de Colombia se comunicaban con Cali. El 092 de Telecom, no sé si lo recuerdan. 092 TATU ya lleva tres años al mercado. La tienda se mueve muy bien. Hemos tenido muy buena acogida. Siempre pensando en realizar trabajos de mucha calidad, poniendo al 100% de nuestra fe en nuestro trabajo. Y los esperamos. Por si quieren venir a tatuarse, quieren venir a conocer la tienda, aquí estamos. Queda en la calle Tercera, número 404, en el barrio San Antonio. Bueno, el Cali Festival surgió a raíz de la necesidad de poder enfocar el trabajo del artista local. Hay mucho talento en el valle y así nació la idea del Cali Festival. La evolución del Cali Festival, desde la primera versión, sucedió en una sede comunal del barrio La Campiña. Algo muy básico, muy pequeño. Vimos la necesidad de irlo mejorando. En la segunda versión ya lo hicimos en el coliseo del barrio El Sena, un poco más grande. Allí en ese coliseo tuvimos dos versiones más, que obviamente muestran un crecimiento del evento. Por cuestiones de bioseguridad decidimos cambiar la locación. Ahora lo hacemos en la biblioteca departamental, que ha sido la cuarta versión. En este último Cali Festival, que es la quinta edición, vamos a contar con presencias de artistas internacionales, como John Boy, de Estados Unidos, un artista muy reconocido en el mundo de la farándula de los Estados Unidos. Tampa, que es un duro del realismo a color, es una persona, es un artista íntegro, pues tiene piezas muy buenas de calidad internacional. Ben Bansai, Ben Bansai es un artista de España, muy reconocido por su nueva escuela, su manejo de color, su manejo de línea. También vamos a tener toques de banda en vivo, vamos a tener también algo con el tema de la suspensión, modificación corporal. El Cali Festival va a ser en la biblioteca departamental, con un costo para el público de 5 mil pesos la entrada. Va a ser en los días 19, 20 y 21 de agosto. Para todos los artistas interesados en participar con el Cali Festival, pueden contactarnos por nuestra página de Facebook, Cali Festival. Queremos que de verdad esto crezca, que sea un movimiento artístico nacional. Me interesa mucho que crezca esto para nosotros, como Colombia, como artistas del gremio que somos. Es un movimiento netamente cultural lo que hace el Cali Festival. Entonces los esperamos para que no se lo pierdan. Gracias. 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 Gracias.